El 1 de abril de 1777, un jovencísimo dramaturgo, Friedrich Maximilian Klinger, estrenaba en Leipzig una obra teatral, titulada Sturm und Drang, traducible en castellano por algo así como Tormenta e ímpetu o Tormenta e impulso. Un título que acabará dando nombre a todo un movimiento estético que ya se estaba gestando desde hacía algunos años en la Alemania del momento. Esta obra teatral de Klinger era un rechazo de la estética neoclasicista, evidenciando el cada vez mayor interés en la literatura del momento por lo emocional, la individualidad y lo subjetivo frente a los dictados de la razón ilustrada. Rasgos que eran característicos de otras muchas obras teatrales del momento, como esta de Lenz, titulada Los soldados y publicada también en el año 1776. O esta otra titulada La asesina de niños, de Heinrich Leopold Wagner. O una obra mucho más conocida que las anteriores, esta titulada Los bandidos, de Friedrich Schiller, un autor al que le dedicaremos una próxima sesión. Obras todas estas con las que la cultura alemana del momento empezará a ser consciente de la vital emergencia de una nueva estética en la que empieza a ser protagonista el sentimiento, la naturaleza exaltada o la crítica al racionalismo ilustrado desde una óptica cada vez más individualista. En el ámbito de la pintura europea vemos acontecer el mismo proceso durante esta década de los 70 del siglo XVIII, como se evidencia en algunos de los paisajes del francés Joseph Bernet. O en los paisajes cargados de misterio y silencio del suizo Kaspar Wolf, sin duda uno de los mejores precursores de lo que será el paisajismo romántico. Un caso particular serían los trabajos realizados en esa década de los 70 por el también suizo Johann Heinrich Füßli, como este titulado La muerte del cardenal Buffo de 1772, y en el que vemos cómo las pautas del neoclasicismo pictórico van dejando paso a una sentimentalidad exaltada, incluso a lo grotesco, cediendo incluso a lo irracional, una pintura, la de Füßli, claramente precursora del llamado romanticismo oscuro y que veremos hacerse presente años más tarde en los escritos de Novales o Holderlin. Ciertamente Füßli es un magnífico puente hacia el periodo romántico. Y probablemente tampoco habría que olvidar la faceta de este pintor como poeta, creador de una escritura muy próxima, como sucede en sus pinturas, a las pautas del Sturm und Drang alemán con claras influencias del poeta inglés Edward Young. Un pintor Füßli de noches oscuras y pesadillas y cuya influencia irá mucho más allá del siglo XIX y del romanticismo para convertirse en un claro referente ya en el siglo XX de los expresionistas y surrealistas. Como ya he comentado antes en relación a Füßli, suele reconocerse en el desarrollo de esta nueva estética la importancia de las obras del poeta inglés Edward Young, sobre todo de la que es quizás su más conocida obra, Night Thoughts, o Pensamientos nocturnos sobre la vida, la muerte y la inmortalidad que vemos en la imagen. Un largo poema publicado entre 1742 y 1745 y que hacen de él uno de los máximos precursores de la estética romántica en Inglaterra. Otro referente de los artistas vinculados al movimiento Sturm und Drang centroeuropeo fue la obra del escocés James Macpherson, otro de los llamados Grapeyard Poets o Poetas del Cementerio y cuyas obras se orientan también, como la de Young, a una estética de lo sublime, de lo misterioso y de lo necrológico, con un peculiar gusto por la poesía popular, en concreto por la antigua poesía de las tierras altas de Escocia y por los mitos nórdicos antiguos, sobre todo, algo que por cierto apasionó a Herder, y por la melancolía y la muerte. No obstante, algunos de los rasgos más típicos del Sturm und Drang no serían desde luego explicables si obviáramos el influjo ejercido por el filósofo Johann Georg Hammann, sobre todo su interés por la cultura nativa alemana, interés que heredó Herder, de quien Hammann fue mentor. Herder escribió numerosas obras, siendo las más destacables las dedicadas a la filosofía de la historia. No obstante, muchos de sus trabajos están centrados en cuestiones estéticas y en las que hizo importantes aportaciones, sobre todo comentando críticamente algunas de las teorías de Lessing o Kant, entre otros muchos. El interés compartido con Hammann por la cultura nativa alemana llevó a Herder al estudio de las canciones populares alemanas, elaborando algunas compilaciones de estos materiales que respondían a la creencia de Herder en la alta pureza y poder de la poesía en sus manifestaciones, digamos, más originarias. Y hay que tener en cuenta que en Herder esto ha de entenderse también como una respuesta a la vital importancia que él daba al concepto de nacionalidad. De hecho, no podemos olvidar que el movimiento Sturmundrang, que tiene entre sus temas más recurrentes los de la libertad y la patria, debe ser comprendido también como una cierta respuesta a la ausencia de una nación única en Alemania, dividida, como vemos en aquella época, en multitud de pequeños estados. Esa búsqueda de una patria común, de alguna forma, se orientó en Herder hacia un intento de regeneración de un pasado común y de ahí su crítica también al primado de Grecia como punto de origen del arte que vimos como era defendido por Lessing o Winkelmann. Y de ahí el interés de Herder por el folclore, la danza y la música popular alemana, así como su reclamación del gótico como arte que él va a considerar propiamente alemán. Era la búsqueda de un arte característico, auténtico y reductible a las reglas del clasicismo. Esta búsqueda de lo característico será algo muy presente en los autores vinculados al movimiento Stumbund Drang. Y como señalé anteriormente, Herder influyó enormemente en el joven Goethe, quien es considerado como el más destacado miembro de esta nueva sensibilidad estética. De Herder parece provenir, de hecho, su pasión inicial por la arquitectura gótica, por las canciones folclóricas alemanas y por Shakespeare, considerado por Herder la esencia de la originalidad y del poder emocional. Suele considerarse la obra de Goethe que vemos en la imagen, los padecimientos del joven Feta, publicado en 1774, como uno de los más claros exponentes de esta nueva sensibilidad. Se trata de una novela epistolar de carácter semi-autobiográfico que alcanzó un extraordinario éxito haciendo de Goethe una auténtica celebridad. La obra está protagonizada por un joven artista sensible, apasionado, quien, ante la imposibilidad de su amor, decide suicidarse. Una obra que, como muy acertadamente señaló Theodor Adorno, contribuyó considerablemente a la emancipación de la conciencia burguesa en Alemania. En cuanto a las cuestiones vinculadas a las artes plásticas y la arquitectura, la influencia de Herder sobre el joven Goethe se hace muy explícita en algunos textos, como el titulado Sobre la arquitectura alemana de 1772, donde veremos a Goethe fascinado por la arquitectura gótica, en contra de las pautas del neoclasicismo, para las que el gótico, como nos recuerda el propio Goethe, apilaba todos los errores identificables, estos errores como lo indeterminado, lo desordenado, lo innatural, lo hecho de retazos, lo remendado, lo sobrecargado. Goethe, como digo, aparece aquí totalmente fascinado, embelesado en la contemplación de la Catedral de Estrasburgo. Lo que siente Goethe ante esta arquitectura es, dice, lo grande, lo verdadero. Un posicionamiento este, sin embargo, del que Goethe maduró, disentirá totalmente. No obstante, el joven Goethe, siguiendo los pasos de Herder, defenderá lo característico como lo verdadero, como podemos leer en el siguiente párrafo. El arte fue mucho antes plástico que bello, y se hizo un arte verdadero y grande, a menudo más verdadero y más grande que el bello. Lo cual supone, evidentemente, la apertura a una perspectiva, digamos, antropológica, de la estética, que se concreta muy claramente también en el siguiente fragmento. Escribe el joven Goethe. No obstante, y como decía antes, el Goethe maduró. Acabará disintiendo de muchas de estas consideraciones de su juventud. En cuanto a la revisión de la historia del arte, lo que más admira el joven Goethe en el arte es, sobre todo, la sencillez y la verdad. Y de ahí su fascinación también, por ejemplo, por Rembrandt, quien, representando, decía, a la madre de Dios como la mujer de un granjero holandés, consiguió devolver a las escenas bíblicas la sencillez y verdad que durante tanto tiempo escribe Goethe se había eliminado en el arte al intentar ennoblezarlas y adaptarlas al rígido decorum de la iglesia. Y desde luego no debemos olvidar que la sensibilidad propia del Stumundran es una búsqueda de lo natural, de lo verdadero, frente a lo afectado, frente a lo pomposo, frente a lo artificioso, lo falso, que había caracterizado a todo el arte anterior. Pero quizá este otro fragmento, incluso aún más revelador al describir, me da la impresión, creo que muy bien lo que acabará siendo la figura del artista romántico, y en última instancia esa negatividad que será propia del artista de la modernidad, escribe Goethe. Y esto es lo que se agita en el alma del artista, que en él poco a poco se encamina hacia la más lúcida expresión, sin haber pasado por la mente. Solo allí, donde habita la honestidad, la necesidad y la interioridad, se puede encontrar el poder de la poesía, y pobre del artista que abandone su pequeño gabinete para mariposear por los grandes palacios de la academia. Pues si está escrito, continúa Goethe, que es difícil que un rico entre en el reino de Dios, es igual de difícil que un hombre que se acomode a las modas cambiantes, que disfrute de la magnificencia del oropel del mundo moderno, llegue a ser un artista lleno de sentimientos. Todas las fuentes de sensibilidad natural, añade Goethe, que estuvieron abiertas a la totalidad de nuestros padres, se le cierran. Y ya para terminar esta presentación, quisiera recordar un texto de Goethe de 1775, titulado Según Falconet y Más allá de Falconet, en el que creo que se describe muy bien ese espíritu prerromántico propio de la sensibilidad Sturmundrang, y que vamos a ilustrar con algunos dibujos realizados por el propio Goethe, quien por cierto era un grandísimo aficionado a la práctica de las artes plásticas. Escribe el joven Goethe, ¿Quién no ha sentido escalofrío al haber penetrado alguna vez en un bosque sagrado? ¿Quién no ha sido alguna vez estremecido con un tremendo horror al sumirse en la noche? ¿Quién no ha sentido en sus brazos como el cielo y la tierra se fundían en deliciosa armonía? El artista no solo siente los efectos de esto, dice Goethe, él penetra en sus causas. El mundo aparece ante él, he de decirlo, como ante su creador que, en el momento en que está contento de haber sido creado, disfruta de todas las armonías por las que fue hecho y en las que existe.